¡Hasta la próxima! Nos compartimos los bultos, nos compartimos las almohadas, nos compartimos muchas cosas, sobre todo la leche. Mira, ¿sabes qué? Estoy cansado. Doble huepa, ¿eh? Oíste, doble huepa. ¿Sabes que estoy cansado de que me estés hablando? Virole, bobito, virole, bobito, virole, ya un medio hora es lo mismo, muchachos. Ya me tienes hasta aquí, hasta aquí. ¡Oh, no! ¿Y ya empezaste con el uno? ¡Oh, no! Háblale, virole, bien interesante, porque por él es que estamos aquí en esta escuela estudiando juntos en un mismo salón. ¡Huepo, huepo! ¿Qué hacen? Mira, ustedes se ven bien aburridos, ¿quieren jugar conmigo? ¡Sí! Nosotros no estamos aburridos, nosotros estamos divirtiéndonos mucho, pero estamos hablando... ¡Cállate la boca! Por favor, sí, ¿quieres jugar? Me salvaste la vida, este me tiene hasta aquí hablándome de virole todo el tiempo. ¡Ah, pues, así! ¡Puja, puga, puga! Vamos a jugar en equipo, ¿ok? Ok. ¿Qué haces contra mí? Ah, qué fácil. Entonces, el que suelta la bola, pierde, ¿ok? ¿El que deje caer la bola, pierde? Sí. Ok, ok. ¡Está listo! ¡Estoy listo! ¡Está listo! ¡Está puto pa' mí! ¡Ya no está pa' listo! ¡Tienes que estar listo! ¡Tienes que poner las manos en la posición de bajar la bola! ¡Pule, costa, va, sí! ¡Está bombón! ¡Ah, no, sí! ¡Viste! ¡Está puto pa' mí! ¡Viste, tú también perdiste, ¿por qué no estabas listo? ¡Yo que me estabas limpiando las dadis! ¡Ah, no! ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Ah, tienen una bola entre las manos! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! Pues, vamos, vamos a hacer una cosa. Jugamos las nenas y le damos una pela a los nenos. ¡La pela te la voy a meter yo si tú no te sales de este juego ahora mismo! ¡Suéltame allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me duele! ¡Creo que me fracturaste! ¡Ah, raya! ¡Me escuché mi fracita! ¿Te toqué, nena? ¡Pues yo! ¡Me voy a grudar! ¡Vente para que te sientas aquí! ¡Ay, no me duele! ¡Vente para que te sientas aquí! ¡Cuidado con el hombro! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me le escapé de la oficina al principal! ¡Me le escapé de la oficina al principal! ¡Y me está buscando! ¡Está como un caimán envenenado! ¡Pacho, si me coge! ¡Ahora, me necesito un favor de ustedes, muchachos! ¡Yo me voy a esconder por ahí atrás para que ustedes me tapen! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡Me... ¡Pero qué pasó aquí! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! 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 Yo sé, párate, 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 ya yo sé. Bueno, yo sé que yo estoy bueno últimamente. Las chicas se le agiten por mí, pero no es para tanto. ¡Ay! No te emociones mucho, Viral, porque eso fue que Tasmania le metió, le metió contra el piso y le dislocó al hombro. ¡Ay! ¡Pero si yo no le hice nada a la quejona esta! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Le hiciste así! ¡Nosotros! ¡Tiene cara de quejona! ¡Pero es bien! ¡Cara de quejona esta vida! ¡Sí! ¡Yo te vi, te vimos dos otros lastimando! ¡Ya nosotros fuimos testículos! ¡Testigo! ¡Ay! ¡Tú momento! ¡Momento! ¡O sea que te duele aquí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Aquí no te duele! ¡No! ¡Aquí sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Se te pasa, nena, que pocho devuelve el otro! ¡Cuidado! Yo tengo fractura. Ok, a ver, ahí. Ajá. Ahora. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado, que lo tengo. Ah, un momento. Caracas. Páilame. Parece mentira. Tamaña lo que usted ha hecho con esa jovencita. Eso no se hace. La verdad es que usted es más mala que un chicharrón de cabro. Mire, eso es una nena indefensa y mire cómo usted se presta para eso. Eres tan mania gatillo. Eres tan mania gatillo. Te voy a... Ama, ama, ama. No te queremos en este grupo de estudiantes. Te vas de aquí. Mira, para allá abajo. Mira, tú vas de ahí. Te vas de ahí. Tú vas de ahí. Sigue por ahí, ahí, ahí. Para allá, para allá. Para casa de la madre tuya. Tranquila, nena, que eso no se va a quedar así. Me trae de aquí. Vea, qué malo que desprecien a uno. Vea, qué malo que desprecien a uno. ¡Se siente vengan libre! Me amenazó. Yo sé para quién es eso. Yo sé para quién es eso. Me amenazó. Bueno, Claudia. Sí. ¿No sé que te duele aquí? ¡Ay, sí! Sí, me duele mucho. Bendita. ¿Qué podemos hacer nosotros por ti para que tú te sientas bien? Bueno. Hacemos lo que sea. Sí, lo que sea. Para que usted se sienta bien. Gracias. Gracias, Viroldo. Bueno, no tienen que hacer nada. Pero, bueno, pensándolo bien... ¡Guau! ¡Guau! ¡Me dejaron muchas cositas! ¡Mira esto! ¡Qué brutal! ¡Ay, qué brutal! ¡Me dejaron esto! ¡Ahora sí tengo a Viguita! ¡Ay, yo espero que no me hayan visto porque yo no puedo subir el brazo. ¡Guau! ¡Qué brutal! ¡Me dejaron! 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 ¡Mira que se ve un chavalera! Bueno, usted siempre está peleando. Están peleando. Se parece la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué es la maldita pelea esa? ¿Para quién? ¿Qué es esto burrito? ¡Es para ti, Guita! ¡Mira esa florea! ¡Qué cabrón! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Mueve para allá! ¡Salté para allá! ¡Salté para allá! ¡Qué detalle! ¡Mira lo que te traje yo, nena! ¿Qué? ¿Virola? ¿Qué es eso? ¡Hombre! ¡Yo quiero ser distinto! ¡Quiero impresionar! ¡Gracias! ¡Mira lo que te traje ahí! ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Ajá! ¡Un piano! ¡Un kink, un kink, un kink! ¡No me dejó una planta eléctrica! ¡Por si se va a la luz aquí, una planta eléctrica! ¿Claro? Permiso, permiso, muchachos. La mania entra al grupo de nosotros otra vez y Claudia queda afuera. ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Téganse de paso nuevo! Bueno, por lo menos me quedé con los regalos. ¡Atención, atención, atención! ¡Ya se ensalga, se ensalga! ¡Pero hay una planta! ¡La planta! ¡Llámate a Guitarreño para que te dé una planta triste!